Con la ausencia de Brie Larson en la gira promocionar de The Marvels, convirtiéndose en una posibilidad real, la directora de la película abordó la preocupación de asumir ese desafío sin su estrella principal del MCU, lo cual me hace acordar al director de Blue Beetle y sus intentos desesperados de que la gente vaya a ver su película con declaraciones que definitivamente eran lamentables y poco tenían que ver con lo artístico, ya lo tenemos en claro ahora. El caso de Nia Da Costa, directora de The Marvels, tampoco es demasiado diferente. Marvel Studios oficialmente inició la gira promocional de Capitán Marvel 2 con su primer tráiler debutando en abril, mostrando el poco esperado regreso de Brie Larson al MCU en un papel principal junto a Tejona Paris e Iman Belani. Sin embargo, debido a la huelga de los actores que comenzó el 14 de julio en Hollywood, a Larson no se le ha permitido participar en ningún tipo de material promocional para su nueva secuela del MCU. Y acá voy a parar un poco porque algunos medios dicen que esto afectará muy negativamente a la película debido a que, cito, Brie Larson es una de las actrices más exitosas de la franquicia y que tener su poder estelar y su voz promocionando la película es un factor importante al considerar las posibles ganancias en taquilla de esta secuela del MCU. Me muero, te juro que me muero porque hay algunos medios progres que son totalmente hilarantes, señores. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Recuerda dejarnos un me gusta y un comentario que, como siempre, es muy bien recibido y ahora vamos directamente al tema del video y es que la directora de The Marvels, Nia DaCosta, habló con AB News sobre la próxima gira promocional de su secuela del MCU, tocando en particular la probable ausencia de Brie Larson en la gira promocional. Con Larson casi segura de estar ausente en la gira promocional debido a la huelga, DaCosta expresó la esperanza de que no esté sola en la promoción de la secuela y, por favor, escucha lo que dijo. Vos escucha, escucha, escucha. Espero no estar promocionando la película yo sola. Nadie está aquí para verme a mí tampoco. Van a preguntar, ¿y dónde está Brie Larson? Que no hace falta verte. Bueno, qué sé yo, capaz que a alguien sí le interesa. Pero preguntarse, ¿dónde está Brie Larson? ¿Alguien en serio se va a preguntar dónde está Larson? ¿A alguien le interesa de Marvels y la promoción de la película con sus actores? Lo único que realmente me da lástima es que con esas declaraciones que saben hacer nos haríamos un deleite de videos de la O. ¿Te imaginás todo lo que podrían llegar a decir estas tres actrices juntas? Pobre, no quiere que la funen solamente a ella. Pero DaCosta también tocó el estado de las huelgas en su conjunto explicando que no se resolverán en una sola ronda de negociaciones, pero esperando que se terminen pronto para que ella y el resto de Hollywood puedan volver al trabajo. Y dijo lo siguiente. Creo que ahora estamos en un mundo nuevo. Todo lo que está sucediendo es una búsqueda existencial que nuestra industria esté realizando. No se resolverá en una sola ronda de negociaciones, pero espero que los estudios puedan poner fin a la huelga pronto y que todos podamos volver a trabajar. Esto viene debido a las preocupaciones de que Capitana Marvel 2 enfrentará un retraso en su estreno gracias a estas huelgas, ya que ni los actores ni los escritores pueden promocionar o hablar públicamente sobre la película. Teniendo en cuenta que el avance en las negociaciones ha sido muy lento para las dos huelgas, las posibilidades de que Brie Larson pueda unirse a la gira promocional de Capitana Marvel 2 son escasas en este momento. E incluso en medio de las preocupaciones de que Marvel se vea obligada a retrasar la secuela para que Larson y sus compañeras de reparto puedan promocionar su trabajo, parece que el estudio mantendrá la fecha de estreno programada para la secuela. Este medio asegura que Larson ya hizo su parte justa de promoción para la película antes de que comenzaran las huelgas, instando a los fanáticos a planificar sus viajes al cine para evitar los spoilers de las escuelas. Y mirá, honestamente espero que esté disponible en streaming en mi caso, no tengo ninguna esperanza en esta película, menos en una en donde aseguran que se explorarán los lazos familiares de las protagonistas en menos de 90 minutos y a eso tenés que sumarle el desarrollo de la trama, el problema que tienen que enfrentar y cómo lo van a solucionar y etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que esta película va a ser un desastre solo por eso y si le sumás que tiene a tres de los personajes menos queridos del MCU en un MCU que ya está en capa caída, bueno, digamos que tenemos cartón lleno. En fin gente, hasta acá el video, si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias, suscríbete, no seas rato y déjanos un comentario que como siempre es muy bien recibido y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.